Saludos y bienvenidos al pronóstico meteorológico para la mañana de hoy domingo. En la región Caribe se espera cielo nublado con lluvias en Bolívar, Sucre, Magdalena, Sur de Cesar y Córdoba. Las islas colombianas permanecerán con cielo encapotado y lloviznas focalizadas al norte. Sobre el Pacífico se posará un cielo mayormente nublado con lluvias en sectores de Chocó. La región andina mantendrá tiempos secos salvo en Santander y Antioquia donde están previstas lloviznas. En la Orinoquía prevalecerá un cielo mayormente cubierto con aguaceros en bichada y meta. Para la Amazonía se estima una mañana con cielo encapotado y lluvias en áreas de Guainía, Guaviare y Baupéis. En la ciudad de Bogotá se experimentará una mañana encapotada y con lloviznas generalizadas. Inicia el domingo informado sobre las alertas que estarán activas a esta hora. Se reportan crecientes súbitas en el Caño Barro a la altura del municipio de Ayapel, Córdoba. Alerta máxima por incendios en el Caribe, Nariño, Los Andes, Meta, Casanare y Caquetá. Alta probabilidad de deslizamientos en el Caribe, el Pacífico, Los Andes, Meta y Casanare. Alerta naranja por tiempo lluvioso al suroccidente y occidente del Mar Caribe y al norte del Océano Pacífico. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.